bueno aquí tenemos el pvp de danny gamer versus dom y dios vamos a ver cómo se termina esto aquí está oliver camper que le está dando ánimo a dani a quien tú vas yo pensaba que iba a decir dom y dios como así como así bueno vamos a petear un poco a dom y dios a ver qué es lo que hace aquí esto se va a poner feo y dom y dios bebiendo de sus cervezas y que viene insano vamos a ver esta partida dom y yo está jugando en la pc de denino y con su cuenta también demostrando nivel en el campo de tiro con carlos durán también estaba dando gestos desgraciados ah para ah 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 no ah ah Vamos a mirarlo ahí, activo, repetear la pantalla a ver si le saca la primera. A ver, porque Danny Gamer está... Ahí está la pantalla de rata. Bueno, lo tienen casi muerto. Ahí se está llenando el Danny Gamer y también el RON. Un tiro fuerte. Cállate poco, hombre. Bueno, Danny Gamer, que es la mascota que te está salvando de un tiro. Vamos a mirar a Danny Gamer, le conecta a su primer round, no mata la zona. No, pero me compré con la pared. Que le compre una pared, mi Dios, dice el Danny. Vamos a mirar a Danny Gamer. Vamos a mirar a su pantalla un rato, a ver qué es lo que él va a hacer. ¡Muéltala! Le metí un trompón. Danny Gamer es un trampa. Me compre... Me compre una. Dice que lo quiero afinar. Sí. Dany Gamer le contó... le conectó una. Le contó... Ahí. Diablo. Ahí. ¿En ese tiro, Danny? Déjame ver qué es lo que es. Pero estás metido. ¡Ah, diablo. Pepe, perdón. Pepe, perdón. Mi Dios, aquí no uso, eh... en la alcaldía. Le metieron un tiro. ¿Y dónde se habrá metido el gordo, Nilo? ¿Dónde se habrá metido el gordo? Como que se desapareció el gordo de repente. Ajá, mira quién llegó ahí. Mira quién llegó ahí. Yo pensé que había llegado un montón. Gordo, ¿y dónde dejaste al flaco? Ese flaco no se cuide. ¡Millado! Te van a enseñar, tío. ¿Me entendiste? Señores. Este es Danny Gamer versión. Ven a apoyar para acá, ven a apoyar para acá. Que tus tigres están en sano. Cuéntate ahora que te van a enseñar que los tigres te van. Oye, ¿tú te esperas que yo juego con mujer cuando me comiencen a joder? Es verdad, es verdad. No, le doy un fin de agua. Ah, pero el gordo está jodiendo. No, no, no. No empieza a estar de esa forma. Tú le estás diciendo que se siente mejor. Hablando, sí. Pero físicamente no. Estos pangos también uno está agrediendo. Claro. Llegó el gordo y dijo, yo no lo estoy agrediendo. Esas pangas. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Maravillosa. Maravillosa jugada. Niño, el que lo metí es. Niño, mira. Acuera, cuando ha jugado. Es una vaina. Se lo olvidó quitarlo. Se lo olvidó quitarlo. Es verdad, Alusa. Ay, mi madre. ¿Tú viste eso, loco? Danny Gamer protegieron un tiro. Lo formatean. Sí, Danny está bueno. ¿Cómo fue que le hicieron a Oliver? ¿Desaparición de qué? Desaparición de un tiro cada vez. Ay, mi madre. Lo formatean a los usos en un segundo. 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 ¿Yo lo puedo ver esto a los usos? No, pero que no me quiera yo voy a dar. Esos ojos. Esos ojos. Esos ojos. Yo voy a dar y se empie. Bueno, lleva 2. Uno, señores. Dos medios ganando la partida. Danny Gamer se tiene que poner las pilas. Vamos a ver cómo está dos medios aquí. Este dos medios está insano. ¿Qué es la última? Mira, diablos. ¿Cómo tengo tu mierda de teclado? Es así tu teclado. Mira, ya. Mira, ya. Mírame que decirme una cosa. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué es la gente peleando aquí? ¡Uy! ¿Cómo diablos te lo hace eso? Nunca lo sabremos. Danny, ¿y qué tiro que está pegando dos medios? Bueno, señores. Ese dos medio está muy insano. Yo no sé cómo diablos hace a su marido te lo hace hoy. No me vengo. Yo no. No me vengo con esto. No me vengo con esto. Tomé. 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 Ay mi madre, con una mano, con una mano, con una mano. Ay mi madre. Así ha machado, loco, mira. Fue un montón de copetazos. Se quedó machado, mira. Ay, 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 vamos a verlo. Tapando se le da, loco, loco, petazos, sigue ahí. Papá, yo le estaba pegando y le daba ahí. Ya, loco, qué maldito perreo con una mano rusa. Eso no es increíble. Dios mío, Dani Gamer, ¿qué es lo que pasa aquí? Ah, está frío, está frío, está frío. Dani Gamer dice que está frío, señores. ¿Ahora? Ay, yo estoy aquí. A ver, niño. El Dani está aceptando sus excusas. Él quería ver a dormir. Dios, ahora lo tiene. No sé qué va a hacer Dani Gamer. Lo quiere dar con una mano, señores. Dios, me dio curándose de que con una mano. Bueno, señores. Dejadulipito. No, 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 no. No, 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 no. Ponte bien rawdon y safarachos. Juega bien. Estoy calentando. ¡Porque está bien a los pies! Juega bien. Estoy calentando. No te apures. No te apures. Mi Dios quería matarlo con una mano a Dani Gamer. No, me le iba a matar porque se lo cuya el tío. ¡El dejo! ¡Pero perdonad! ¡Pero perdonad! Ahorita voy a ir a practicar la luz ¡Vamos a practicar así ahorita! ¡Mira! ¡Eh Dios mío! ¡Ya esta loco! ¡Me voy a la mierda! ¡Con una mano te mato! ¡Con una mano te mato! ¡Con una mano te mato! ¡Espera que hay que... ¡Yo lo to grabando! ¡Yo lo veo todos en HB! Con una mano Con una mano Dany que me dio una gana Tú damos una pelea, tú damos una batalla Pero no le damos una batalla Ay mi madre Dany Tú lo querías Tú lo querías No, pero tranquilo, tranquilo que estoy calentando Tenía varios días sin jugar, tranquilo, estoy calentando Oye, también directo ayer ese hablador Ese hablador mi Dios que yo quiera Esto es mi primera partida Bueno Bueno, tranquilo Está fuerte la cosa Oliver Camper está loco por 20s Ya ves la Oliver Camper Él dijo que con una mano Oye, con una mano en la puerta Se está acostumbrado el teclado Bueno Con una mano Ustedes vieron esa super kill Y con una mano Lo que le van a estar es... La rotonda con 27 No, 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 no ¿Puedo hacer eso? ¿Puedo hacer eso? ¿Puedo hacer eso? Espera, espera que se ponga como de... Ah, es verdad, es verdad Están muy bien Están muy bien Están muy bien ¿Puedo hacer eso? ¿Puedo hacer eso? A los usuarios A los usuarios, el otro En el cono Estamos viendo a dos milímetros en cámara aquí Para esa gente que dicen Ahí está jugando Ni siquiera en su pase En la Vino Está jugando y matando a Dani Con una mano ¿Dónde se le da esa cerveza? ¿Con una mano? ¿Con una mano? ¿Se agachó? ¿Se agachó? ¿Se agachó? ¿Tengo que estar seco? ¿La cerveza? ¿Qué la cerveza? ¿Qué la cerveza? ¿La cerveza? ¿Dónde voy a la búca? ¿Búcaz de acuerdo? No, pues D. Mi Dios tiene que beberse su trago para seguir pegando insane. Esa es promoción. Esa es promoción. Esa es promoción. Es frío. El video es insano señores, estaba peleando con Danny Gamer jugándole con una mano, eso nada más se ve aquí El video ya jugó varias partidas, yo no jugo nada It's Danny Gamer vs Dummy Dios señores, Dummy Angel Fire Gordo, pero te va a detonar duro porque si está a nivel de dos medios Gordo, pero tienes que decirle que juega en celular entonces Claro que si va a que me va a jugar, me va a jugar en PC No, 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 no No, ese es falso Si, si, porque el que lo quiere detonar y si está a nivel de dos medios la cosa es peligrosa Para ti gordo Bueno señores, vamos a ver Ay dios miño, tu viste eso, tu viste eso Demarazado señores, Dummy Dios Bueno señores, Dummy Dios, vamos a hacer luchas sin te coro a Danny porque se siente triste, tu gordo Él dice que a él no le hacen coro a Danny, Danny du duro Dialo Danny, te falta un poco de ánimo porque como que Dummy Dios Aquí viene, estoy calentado Ya vamos a poner la música de Rayan O'Conner a él hoy Ay dique, dique Dummy Dios Diablo Danny Game Diablo Danny, inserio Un chacho Un chacho Pero eso está fuerte Don mi Dios, mira está jugando con una mano, dique así y así Y está grabado el video Saquen click Ay dios Chacho, sacando click Y Don mi Dios, dique sacando el dedo, tu sabes Bueno Danny Gamer, Don mi Dios, te está demostrando que es lo que es con él Para que no relaje con Don mi Dios Para que no relaje con Don mi Dios Para que no relaje con Don mi Dios, tu vas a tener que pararte bien duro Pero tu quieres ganar ese PPP Danny Gamer Para que ya hay Múvete, múvete Múvete A ver ya Bueno, vamos a ver que es lo que es con Danny Gamer A ver si puede conectar el round número 5 Ah diablo, que rata los hayas te ha bajado Danny, y que fue eso Y le está haciendo el mod de Pio Pio, no puede ser Y que pasó ahí, como que mi Dios estaba bajado y Danny Esta raptada, porque esta trolleando, que le pasa la cosa Diablo No, a Dani Gamer esta Pio Pio le hizo señores A él En Dani Gamer señores, su nivel de Trata máximo Muy bien Muy bien Señores, a Don mi Dios no le gusta que le hagan esmote Él dice que cuando le hacen esmote, la cosa es fuerte bueno señores ahí está la cosa 5 4 ganando dani gamer que ayuda a dar y que hay menino porque no puede y le conectaron a dani gamer que se le baja sin le busca la cabeza si se va a ir para ella yo estoy aprendiendo bueno de zona bueno dani gamer está decidido a ganar y que no importa lo que vamos a ver que lo que está decidido con esa partida señores el hombre lleva 6 a pesar de que dos mi dios lo ha estado relajando la partida entera y lo que tú ha ganado ni gamer como que le va a hacer como que le va a hacer ay 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 que le va a hacer de una mano de que para que vea que una manuel huele a venganza bueno señores dani gamer está hay madre que me entraba en la que va a pegar y una mano una mano bueno señores dani gamer quiere ganar con una mano de dios porque todo mi día está no vamos a ver si es verdad que va a lograr te van a detonar la cabeza ya yo todo mi dios claro que van a apuntar en la cabeza es verdad que dan y game me le va a hacer el una mano señor esto una jugada pro player no inventes cacho en casa porque muy peligroso puedes perder la cabeza en una mano es peligroso no es dani gamer señores quiere darle en una mano no ve si se le va a dar la jugada bueno yo creo que esa jugada no se te va a dar yo creo que va a tener que sacarlo con un mp bueno señores viene una mano de dani gamer vamos a ver si se le va a dar una mano será verdad que se le va a dar la jugada a dani a tener una mano no se le dio la jugada señores con una mano uuuh señores vamos allá vamos allá vamos allá ay 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 no mi dios te lo hizo con una mano y yo lo estaba grabando no puede ser bueno señores queremos 100.000 likes así que nos vemos en el próximo video de la cama señores el una mano le dicen a esta jugada esa es la canción de dani gamer una mano lo matan con una mano hey está bueno es ra me dicen si quieren que grabe la canción bueno chicos dejen su like suscríbase nos vemos en el próximo video y recuerden chicos darle ahí abajo el link en la descripción para que vayan a ver la revancha de domi dios contra dani gamer pícale ahí abajo y no te olvides de dejar tu like chau 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 ¡Suscríbete al canal!